Hola, ahora vamos a aprender a cantar los tres diferentes hexacordes, pero más allá de una sexta. Ahora vamos a cantar en un rango de octava, o como se conocía en la antigüedad, en un rango de diapasón. ¿Qué pasa cuando necesitamos cantar una octava y solamente tenemos seis sílabas? Aquí es lo que sucede con la técnica conocida como mutación, que nos va a permitir poder cantar por encima de la sexta para alcanzar la séptima, la octava, o más intervalos, más intervalos por encima de la sexta. Por ejemplo, si empezamos en el tono de C, ¿qué es lo que pasa? Lo voy a hacer en la mano. Tenemos aquí C-U-T, C-U-T, R-E, perdón, C-U-T, D-Re, E-Mi, F-Fa, G-Sol, A-La. Y bueno, si yo quisiera cantar esta B, esta B es B-Mi. Entonces, aquí en este A-La, tengo que hacer la mutación y llamarle a esta A-Re, para poder cantar A-Re, B-Mi y llegar a la octava C-Fa. Entonces tenemos C-U-T y su octava está aquí y es C-Fa. Y aquí está, estamos respetando el medio tono, Mi-Fa, que está entre el tono B y el tono C. Nuevamente. U-T, R-E, Mi-Fa, Sol, R-E, Mi-Fa. Y para bajar, Fa, Mi-R-E, La. Aquí este Re, Fa, Mi-R-E, le llamamos La, mutamos para este Re a La, para poder cantar La, Sol, Fa, Mi, Re, U-T. Entonces otra vez, desde la octava ascendente, Fa, Mi, La, Sol, Fa, Mi, Re, U-T. Entonces tenemos, U-T, Re, Mi, Fa, Sol, Re, Mi, Fa, Fa, Mi, La, Sol, Fa, Mi, Re, U-T. Si lo hacemos eso en la guitarra, tenemos aquí los tonos. U-T, Re, Mi, Fa, Sol, Re. Y aquí está Re, Mi, Fa. Estaríamos mutando entre el inicio, sería de la C a la G, sería U-T, Re, Mi, Fa, Sol, sería en el tono natural. Y a partir de la A, Re, estamos usando el hexacorde duro. Entonces estamos usando dos hexacordes, el hexacorde natural y a partir de aquí el hexacorde duro. Y eso es muy importante reconocer. Entonces en la guitarra podemos hacer algo así como empezar cantándolas mientras las vamos tocando al mismo tiempo. En diferentes posiciones. Y hacer lo mismo en el hexacorde duro a partir de G. Y aquí está algo muy interesante que para llamar Mi, Fa, para llamar a esta G, que es la octava de donde comenzamos, Fa, tenemos que hacer Mi. Entonces esta F la hacemos sostenida. No es una F natural. Fa, Mi, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Fa, Fa, Mi, Fa, Fa, Mi, La, Sol, Fa, Mi, Re, Un. En otra posición. Un, Re, Mi, Fa, Sol, Re, Mi, Fa, Mi, Fa, Fa, Mi, La, Sol, Fa, Mi, Re, Un. Y luego el hexacorde suave a partir de F. Puede ser por acá. Un, Re, Mi, Fa, Sol, Re, Mi, Fa, Mi, La, Sol, Fa, Mi, Re, Un. Otra posición. Un, Re, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, La, Sol, Fa, Mi, Re, Un. Otra octava. Puede ser octava aguda. Un, Re, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, La, Sol, Fa, Mi, Re, Un. Y claro, si seguimos avanzando después de ese Fa, por ejemplo, si hacemos una décima, tenemos lo que se conoce como escala compuesta. Es decir, vamos a regresar al hexacorde natural a partir de C. Si seguimos, empezamos aquí. U... Entonces la octava, U... se canta como U-T-FA, ¿no? U-T-FA Y ahora, si queremos seguir todavía ascendiendo a una distancia de una décima, llegaríamos acá. Fa-Sol-La Llegaríamos a un La. U-T-La U-T-U-T-Re-Mi-Fa-Sol-Re-Mi-Fa-Sol-La La-Sol-Fa-Mi-La-Sol-Fa-Mi-Re-U-T Y aquí sucede un fenómeno que es sumamente interesante y hasta muy bello de este sistema que se empiezan a formar esquemas o patrones que luego son usados en la improvisación y en la música, en las composiciones todo el tiempo. Por ejemplo, en la misma escala compuesta tenemos La-Sol-Fa-Mi que se repite La-Sol-Fa-Mi. Luego vamos a ver posteriormente que ese esquema o patrón melódico se le conoció en el siglo XVII como el bajo de lamento. ¿Si? El que va a Z P- ¿Si? Pues ahí lo tenemos. U-t U-t Re-Mi-Fa-Sol Re-Mi-Fa-Sol La Aquí está, la sol fa mi, la sol fa mi Y por último tenemos la cadencia tenor, re ut, de tono, de un tono, re ut, muy importante Entonces si lo hacemos en la guitarra, nos queda En el tono duro, perdón, en el exacorde duro Y en el suave Entonces hay que practicar esta escala Tanto por diapasón, por rango de diapasón Como la escala compuesta Para aprender a usar la mutación Que se conoce así a la técnica de cambiar de exacorde Pasar de un exacorde natural, por ejemplo A uno duro O de uno natural a uno suave Pasaremos en el siguiente video a conocer otras escalas Muy importantes que hay que tener en cuenta Para aprender este sistema del solfeo hexacordal de Guido de Arezzo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!